Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que te va a mostrar que no es suficiente con tener un dock allí en el dispositivo, en la pantalla de inicio, sino que también puedes tenerlo allí en la pantalla de bloqueo y estarlo combinando con otros tweaks como ves acá en pantalla. Este es el trabajo de Jinsudev que también está regalando varias licencias de este tweak. Así que ahora, ¡comencemos! Lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks, que puede ser el gestor de paquetes de Cydia, al igual que el de Zebra, también te va a servir en Installer y esta demostración la vamos a hacer con Cilio. Una vez que hayamos ingresado, vamos a la parte inferior donde está el ícono de buscar y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak que es Dock LS. En el día en el cual se está grabando este video, va en la versión 1.0.5 y se encuentra en la repo de Packix. Simplemente presionamos allí en el botón de Obtener. Se habilita este banner. Le damos allí en Confirmar y esperamos a que el proceso de descarga e instalación finalice. Una vez que lo haga, se va a habilitar el botón de reiniciar Springboard. Lo vamos a estar tocando. Y una vez que regresemos, ya tenemos el Dock en la pantalla de bloqueo. Ahora vamos a venir a las configuraciones de nuestro dispositivo para ver cuáles son los ajustes que podemos estar realizando con Dock LS. Lo primero que tenemos acá es al desarrollador Ajinsu que ha creado todo esto. Desde acá tú puedes estar accediendo directamente a su cuenta de Twitter y recuerda estarle siguiendo para que puedas ganar alguna de estas copias de este tweak. Y lo siguiente que podemos ver directamente acá es la opción de estarle escribiendo un correo electrónico. De esta forma tú puedes estar reportando cualquier tipo de error o estar realizando las sugerencias que tú desees para este tweak. Recuerda estarle escribiendo siempre en el idioma inglés. Si es que volvemos ahora a las configuraciones de nuestro tweak, vamos a seguir viendo las otras opciones que nos ofrece. Como también estar realizando una donación al desarrollador a través de PayPal y nada más son los ajustes. Es así, realmente rápido. Si es que quieres tener acceso a los últimos tweaks de Jinsu, lo que tienes que hacer es presionar al final donde dice presionar para estar añadiendo la repo. Lo vas a estar tocando y vas a estar abriendo ahora esta página web donde tú le tienes que estar indicando cuál es el gestor de paquetes que estás utilizando. Si es Cydia, simplemente tienes que tocar en ese botón. Le das allí en abrir. Se va a abrir luego este gestor de paquetes y automáticamente te va a estar enviando para que puedas estar añadiendo la repo. Simplemente presionas allí en continuar y lo va a estar añadiendo allí a Cydia si es que así lo deseas. Ahora sí, vamos a ver los ajustes finales que nos ofrece Doc LS. Y la primera configuración que tenemos acá es que en la pantalla de bloqueo, si es que deseo que esté apareciendo el ícono de la linterna y el de la cámara, tengo que tenerlo allí activado. Pero si no quiero que aparezcan en la pantalla de bloqueo para que se vea más limpio, simplemente tengo que tenerlo allí apagado. Y si es que quiero que el Doc tenga allí el background en la pantalla de bloqueo, también tengo que tener allí esto encendido y si no va a desaparecer ese rectángulo que rodea a los íconos del Doc. Recuerda que para que los cambios se apliquen, simplemente tienes que estar tocando en la esquina superior derecha allí en el botón de Apply. Le das otra vez en Apply y esperamos a que vuelva el dispositivo del Respring. Y una vez que hayamos vuelto, aquí lo tenemos. Simplemente tocando alguno de los íconos, obviamente tengo que estar desbloqueando acá el dispositivo, automáticamente va a estar abriendo allí la aplicación para que tú puedas acceder a toda tu información. Y lo mismo va a estar ocurriendo cuando lo hagas con cualquier aplicación. Simplemente se transforma en un acceso directo, puedes estar tocando luego otra, te va a pedir que desbloquees allí el dispositivo y automáticamente la va a estar abriendo allí por ti. ¿Y cómo saber cuáles son los íconos que van a estar allí en la pantalla de bloqueo? Bueno, son los mismos que tú estás viendo acá en la pantalla de inicio. Si es que tú tienes cuatro, te van a aparecer cuatro. En este caso yo tengo otro tweak que es el que me permite tener cinco. Si quieres saber cuál es, te voy a dejar el nombre y su repo también en la descripción. Y a partir de los que tú tengas acá en el Doc van a ser exactamente los mismos los que luego van a estar apareciendo allí en la pantalla de bloqueo. Para que tú seas el ganador de este tweak, simplemente tienes que estar siguiendo allí en su dev, allí en su cuenta de Twitter y estar viendo el enlace que te voy a dejar allí en la descripción. Y si quieres aprender más de esto, ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak y si quieres ver más tweaks, tienes que dirigirte a la parte superior donde están allí las listas y tienes que estar ingresando a la que dice Reviews de tweaks y aplicaciones. Y aquí vas a estar encontrando muchos otros videos donde yo te enseño cómo llevar tu dispositivo allí al futuro obteniendo funciones que hoy día Apple te prohíbe. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!